Así es Marce Fer, amigos televidentes, no tienen idea la mezcla de olores que hay aquí de los platos tradicionales de Cuenca. Realmente me siento muy privilegiada de ser cuencana y sobre todo de toda esta muestra gastronómica que nos ofrece. Hoy me acompaña Javier Baculima, él es propietario y chef del restaurante Consuelo. Bueno, coméntanos, hace poco me mencionabas también que hace, son tres o cuatro meses que recién tienes este restaurante. Sí, hola Damaris, ¿cómo estás? Bueno, Consuelo nació hace casi un año, pero por esto de la pandemia lo logramos abrir hace cuatro meses, pero ya llevamos atrás una tradición de la comida y la gastronomía cuencana, entonces ya tenemos esas bases, ¿no? Es la cocina de mi abuela, las recetas fueron pasadas a mi madre y mi madre a nosotros, entonces ya hay una tradición en saber cocinar esta gastronomía. Así es, realmente se puede ver la tradición que hay y mencionan, hasta aquí vemos varios platos, motepillo, motepata, motesucio, bueno, coméntanos un poquito qué nos has traído el día de hoy. Sí, bueno, trajimos del restaurante nuestros platos de estrellas o lo que nuestros clientes por los cuales regresan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos tamales, sí, como ustedes ven, son tamalitos de harina de maíz, rellenos de carne de chancho, no puede faltar el huevo, las cebollas y todos los condimentos para un buen tamal. Estos tipos de mote que vemos por aquí, a ver qué nomás viene. Sí, aquí está el famoso motepillo, que es el mote blanco, salteado con mantequita y huevos. Y tenemos este mote sucio, que para mí es uno de los platos más ricos que tenemos en Cuenca, que es la, cuando uno se hace la fritada, se queda abajo ese, los suquitos que dicen mucha gente. Lo que engorda. Exacto, pero eso es lo más rico, ¿sabes? Entonces, eso se saltea con el mote y no puede faltar la cebollita verde para que dé un toque y un sabor inigualable al mote sucio. Acá está papas con cuero. Bueno, coméntanos un poquito también, ¿cómo es la preparación de estos? Sí, las papas con cuero es una sopa casi como un locro, que son con, diferente, con un tipo de papas. Sí, antes se hacía con un tipo de papas que se llamaba papa pan. Esa papa dejó de existir y ahora la hacemos con chola. Y tienen trocitos de cuero de cerdo, esto es con un refrito súper bien rico y a la final tenemos estas papas con cuero. Acá al lado también está el mote pata. Ya, el mote pata es una sopa tradicional del carnaval, ¿sí? Nosotros lo hacemos en consuelo con chorizo, perdón, con longaniza y con tocino, pero todos estos ingredientes principales los elaboramos en nuestra cocina, o sea, no son comprados por fuera. Javier, una bebida muy tradicional de Cuenca que no puede faltar en ninguna familia es el agua de fresco. Sí, aquí está el agüita de frescos, la verdad, como tú dices, el agua de frescos está desde el desayuno hasta para curarte una gripe, porque siempre es calientita, refrescante, confortante, también le conocen como agua de pítimas, sí, agüita de pítimas, porque dices por lo general, déme, déseme un poquito más, ¿no? Aquí decimos, déme un pítimas. Sí, más, siempre la hay apitada. Bueno, tenemos aquí una infiltrada para que no moleste, le vamos a dar un poquito de agua de frescos que estamos queriendo probar. Claro, sí. Yo vine camuflada. Por favor. ¿Cómo se dieron cuenta? Ella. Es que me encanta, yo tenía que entrar a probar aquí los frescos, y Javier, quería preguntarte algo. Claro, Lina. ¿Sabes lo que me dijo Damaris? Me dijo, ¿el chef también está en el menú? ¿Por qué es Cuenca? Claro, es que al cliente nunca se le niega nada, ya sabes, tú sabes, claro. Está en el menú, amiga, se te hizo, está en el menú. Así me estaba preguntando, ¿cómo él es Cuenca? Yo voy a tomar esto, y yo, amiga Lina. Me dijo sin palabras. Yo me puse ropa, la verdad, sí, es el reflejo del vestido. Ve, dice que si, Damaris, que digas que si cocina como se ve. Oye, Elisa, por favor, más respeto. Como se ve la comida. No, 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 bueno, yo también voy a probar. Amiga, prueba la comida, no al chef, la comida. La comida. Quisiera que Marce esté acá para hacer un concurso así de quien come más, motepillo, motesucio. No, Javier, qué rico. Por favor, discúlpeme que me metí acá, pero es que tenía que comer eso, probar eso. Para ir terminando, coméntanos, Javier, dónde está ubicado el restaurante y los horarios de atención, sobre todo para las personas que ahora vendrán a visitar Cuenca y también en los locales. Claro, sí. Bueno, les hacemos una cordial invitación a conocer Consuelo. Es un espacio único en la ciudad. Aparte de que nuestra gastronomía es inigualable, nuestra decoración dentro del restaurante es increíble, van a sentir otro ambiente completamente diferente. Estamos ubicados en Casa del Parque, que es un centro gastronómico, ubicado en el Parque Calderón, en las calles Luis Cordero y Bolívar. Nuestro local no da la calle, pero es un local interior. Entonces van a tener una experiencia realmente inigualable. Así es, en pleno Parque Calderón, así para que no se puedan perder. ¿Nos puedes ayudar con tus redes sociales también? Sí, claro. Nos pueden encontrar en Instagram, sobre todo como Consuelo Restaurante, y en Facebook también como Consuelo Restaurante. Bueno, ahora... Ya yo le digo ya, ¿cuál es tu número? El personal. No, no. El personal. Sí. Huele, huele, huele a negocios. Vamos al corte, vamos al corte, nos quedamos comiendo. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer.